Mi querido Juancho, Juancho, tú sabes, Juancho, tú sabes que eres de los míos, no va a pensar mal, pero de córner es de córner y nos toca trabajar, estoy trabajando. Yo quiero saber algo, la verdad, todo el mundo lo quiere saber, ¿hubo o no hubo cacho? Bueno, yo siento que no es que yo te diga que ahora mismo él vuelve y yo te voy a decir, sí, volvemos, pero siento que si cumplimos los dos con todos los requisitos y se tiene que dar ante los ojos de Dios, está bien. ¿Y se ha subido contenido sin que nosotros nos demos cuenta del mozo en sus redes? Sí. ¿Y la gente se lo ha pillado o todavía no? No, sí, de hecho ya me tomaron fotos comiendo en lugares, o sea, tipo estas páginas de chismes que existen ahora. ¿Qué tan cierto es que su papá la pilló en un cuarto con un man a los 15 años? Eso me lo contaron, cuénteme esa historia. Y cuando me fui a vivir a Barranquilla, me volví loca, ahí no conocí a Dios, me enloquecí, quise probar todo. Bienvenidos a The Corner TV, capítulo de estreno y el público invitado. Sí, señor, qué maravilla, me encanta siempre que venimos a grabar. Todos los domingos sale el programa 8 de la noche, recuerda estar ahí suscrito al canal. Acompáñenos, parche con nosotros, ya se vio la entrevista de Suso, dígame que se vio la de Suso. Ay, papito. ¿Tú le recomiendas, le gustó la entrevista, tú le recomiendas? Y Esperancita Gómez, ay, la entrevista de Esperanza Gómez, tranquilo, ¿no? ¡Qué rico! Hoy tenemos por fin otra mujer. Por fin. El productor dijo, ya le he mandado mucha entrevista con cantante, mandémosle por fin una mujer. Y llegó una mujer amiga de la casa, ya le voy a contar quién es. No sin antes saludar a nuestra casa. Nómadas, obviamente la casa de Corner TV, a usted, a usted se viene acá y se pega unas alitas deliciosas. ¿Le encanta el chorizo, papi? ¿Sí? Ay, tranquilo, ¿no? Pregunte por el chorizo del tigre. Ay, hay un chorizo, papá, que lo va a dar con pan, pan, el choripán de acá es una belleza. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. O pégese la hamburguesita, el tomahawk. Mejor dicho, ay, no, Dios mío, vea. Ah, bueno. La invitada de hoy, déjeme contarle que es amiga mía de hace años. Tenemos un tema muy puntual porque también soy amigo del ex de ella, así que ahí hay un tema ahí que vibra. Pero quiero que usted la descifre, hágame el favor y recibamos con aplausos digitales. ¡A la Luisa! Mi querida, mi hermana, acá. ¡Qué hermoso! Hágame el favor. ¿Te cuenta, güey? Hágame el favor, ahí. Esa vaina, hágame el favor. Bienvenida a la esquina de Cornell, por favor. Ay, muchas gracias. Es hermosa. Miren, yo les digo dos cosas importantes. Número uno, acá usted viene a contarnos todo, sin mente, sin pelos en la lengua y vamos, por favor, a despacharnos. Listo. Arranquemos por atrás. Suenó raro, pero... ¿Cómo así? No, no, pero me refiero por atrás, o sea, no va a pensar mal. ¡Cochino! Nacida en... Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Así es. Listo, eso me gusta. O sea, que, ¿cómo termina una cartagenera en Barranquilla? ¿Cómo fue esa historia? O sea, estudiaste allá, ¿cómo fue la vaina? No, a ver, yo nunca había conocido Barranquilla, pero siempre había escuchado de ella y resulta que hice toda mi carrera universitaria en Cartagena. Y luego, cuando empecé mi vida de influencer, de creadora de contenido, ahí fue cuando, de repente, me hicieron una propuesta muy increíble de irme a vivir a Barranquilla. Listo. ¿Qué tan cierto es que su papá la pilló en un cuarto con un man a los 15 años? Eso me lo contaron. Cuénteme esa historia, eso yo quiero saberlo. Puede ser, me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron que ella subió las escaleras y que los había encontrado. ¿Qué fue? ¿Fue cierto? ¿Fue exagerado? No, no exagerado. Fue exactamente como lo dicen. O sea, era mi compañero de clase, él entró en noveno y yo me quedé perdidamente enamorada de él desde que lo vi y se parecía a Justin Bieber, tenía el corte y todo. O sea, era perfecto físicamente, pero literal toda la pinta del man que me iba a mandar a terapia, efectivamente, me daba besitos de vez en cuando, pero me decía... Un piquito, piquitos, ¿qué llaman? Piquitos, pero me emocionaba y luego me decía Pokémon. ¿Por qué Pokémon? Pokémon Dongo, porque yo era Dordi. O sea, mi táctica era invitarlo a que estudiara conmigo porque yo era la número uno del salón. Entonces, yo le decía, yo te puedo ayudar, podemos estudiar y mi mamá me daba mucha confianza porque yo era la alumna e hija ideal. Entonces, yo lo invité y esa vez estábamos estudiando química, me acuerdo, pero terminamos fue dándonos besos. Y que mi papá me haya encontrado fue fatal, o sea... El corazoncito. No, horrible, ahí se acabó toda mi relación. En ese momento, él sintió el verdadero terror. Mi papá se enloqueció, mi mamá salió desnuda. ¡No! O sea, porque se asustó, mi papá empezó a gritar como si se hubiese muerto alguien. En fin, o sea, no supe qué hacer, fue algo como de siete segundos. El punto es que ya no podía tener amigos, no podía salir, o sea, estaban que me cambiaban de colegio porque esa muchacha estudiaba ahí. Un precio razonable. Esta vaina, la mamá me dijo algo de chuchapelúa. ¿Qué es eso? Mire, me dijo, no, pregúntele a ella por eso y ella le va a decir qué es, qué es, cómo fue, cómo es la historia. Que cuando la estaban bañando, que todo el tiempo, que era una niña. ¿Es cierto que usted decía chuchapelúa todo el tiempo cuando ni... Sí, pero es porque mi mamá hablaba demasiado turbaquero, mi mamá es turbaquero. Ah, ok, tu mamá es de turbaquero. Y ella siempre ha tenido esos dichos representativos del pueblo y no tiene pelos en la lengua para hablar, o sea, entonces yo era demasiado receptiva, siempre he tenido una memoria increíble. Peligrosa esa memoria. Peligrosa. O sea, de las que le recuerda todo a los novios cuando... Exactamente. O sea, usted les saca. En febrero del 2018, ¿te acuerdas que llegaste? Esa soy yo. Va. Esa soy yo. ¿Qué tan cierto es que los granos tampoco comía y que no comía granos en la casa, lentejas, fríjoles, pero que afuera sí? Es verdad. No, no, no. ¿Cómo está el investigador que mandamos? Está muy bueno. Dateamos investigador, a mí me gusta mandar y chismosear vainas. No, y eso nunca me había pasado en una entrevista, la verdad. Siento que estoy desnuda aquí, ¿no? No, tampoco, pues. Esa que no le he botado las papas bombas que tengo. Este es solo el comienzo. ¿Cómo carajos le estrellas el carro a tu papá? ¿Cómo fue esa vuelta? Cuéntale a la gente cómo estrella el carro a su papá, primero que todo. No, pero tengo que aclarar que yo lo estrellé, pero lo arreglé. Ok. Y yo se lo confesé. Es que el punto es que yo estaba haciendo mis prácticas, yo hice mis prácticas en Aguas de Cartagena, yo soy ingeniera industrial, entonces él me prestó el carro con toda la confianza del mundo para que yo lo utilizara para ir al trabajo. Cuando yo, es que ni lo estrellé, yo lo rayé. Lo rayaste. Pero lo rayé parqueando, o sea, ni siquiera fue que yo me di un totazo con un carro. No, 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 fue un rayoncito. Y parqueando nadie me dio. De esos camiones... ¿Usted cree que fue un rayoncito? ¡Camiones! Un camión y un rayoncito no pega nunca. Camión y rayón no van juntos nunca. No, el rayón era de aquí, de la puerta de entrada hasta el otro lado. Y yo me gasté todo mi sueldo arreglando el carro. Y cuando él llegó, estaba arreglado, pero le dije, papá, mira, te seré honesta. Rayé el carro, quedó horrible, pero ya lo arreglé. Ok. ¿Cómo carajos una creadora de contenido no estudió comunicación como la mayoría, video, de... ¿Cómo pasas de una ingeniería industrial, no? De una ingeniería industrial a creación de videos. ¿Cómo fue la historia? Bueno, yo estaba en octavo semestre de ingeniería industrial y me acuerdo que Juancho, el mundo de Juancho, empezó a hacer videos. Yo no empecé a tocar temas, no, no, yo no he tocado temas todavía. Yo he hecho los gordos. Ok, va, seguimos, seguimos. Él empezó seis meses antes que yo y a mí me dio demasiada alegría el hecho de ver cómo una persona, también admiración de paso, no le daba pena hacer eso. Porque en ese entonces era demasiado extraño que alguien cogiera una cámara y empezara a hablar de un tema. Y eso, empezamos hablando de temas demasiado como los cachacos, los costeños, el cacho, que eran cosas que de verdad en ese momento nos rodeaban porque éramos jóvenes, más jóvenes, ¿no? Que no somos viejos, ¿no? Tengo 27 años, ¿cómo tienes vos? 25. 25 contemporáneos por dos añitos de diferencia. ¿Cómo de la vida, no? Todos sabemos eso. Algo anda mal. Entonces empecé también hablando de temas. Yo inventé una sección, allí se dice. Era demasiado, o sea, como recreativo en ese momento. Nunca pensé que fuera a ser tan serio para mí. ¿Tatuajes? ¿Tienes tatuajes? Veo unos ahí. ¿Cuántos tienes más o menos? Dios mío, yo creo que tengo como unos 26. ¿Veintis... ¿Veintiséis tatuajes? Yo pensé que iba a decir, tengo como unos cuatro, como unos 26 tatuajes. ¿Cuál es el tatuaje más importante para ti? Yo creo que este que dice Olis. A ver. Que es ese Yise. Porque es de mi comunidad. Y acá tengo uno que dice Amate. ¡Ay, ternurita! Yo tengo retos. A mí me encantan los retos, gente. Yo le prometo. ¿Usted quiere ver a Yise improvisar para TikTok? Hoy vamos a hacer un video con la Yise para TikTok. Soy una persona... No soy para nada motriz. Pero vamos a intentar hacer un video en TikTok juntos. de un reto que vamos a publicar a ver si lo pegamos o no lo pegamos. Algo nos inventamos. Primer reto suave. Cinco cosas que yo no sé de la Yise. ¿Está facilísimo? De la cinco a la uno. Número cinco. Cuando hice mi primera comunión, mi papá peleó con el cura porque me dio alergia al vestido y ella fue a llevarme una pastilla de loratadina y él tenía fama de ser gruñón. Le gritó enfrente de toda la iglesia y ella lo insultó. Cuatro. Siempre soy fan de las combinaciones extrañas. Entonces, si te dije que me gustaban las aceitunas, siempre tengo que combinarla con algo dulce como para equilibrar. Aceituna con chocolate. Aceituna con bocadillo. Uy, no, si hay jugo de madre. ¡Ew! Tres. Me partía mucho la cabeza cuando era pequeña hasta tal punto de que me abrí aquí. No sé si se puede ver o igual me maquillé. Pero fue tan profunda que tuvieron que hacerme reconstrucción. Me cogieron puntos por dentro y por fuera y quedé incrustada en el filo de una puerta de hierro. Dos. Ay, no. Oye, te he dado demasiados datos. Déjame pensar. Te voy a dar un dato. ¿Qué tan cierto es que es lectura? Ay, muchísimo. Amo leer. Y mi mamá me metió en un curso de lectura rápida. Entonces puedo leer demasiado rápido los libros. ¿Cuántos libros te han leído en un mes? Que tú digas, pues, pucha, en este mes me pasé. Cuando estaba en el colegio leía más, pero me acuerdo que hubo un mes en el que me leí 10 libros. ¿10 libros? Uy, qué hacía. No tenía nada que hacer. Igual que mi mamá no me dejaba salir. O sea, qué hacía. Eso fue en la época en la época en que la pilló el papá. En la época en que la pilló el papá se puso a leer 10 libros. Ahí está. Bueno, y otro dato random una vez me leí un libro que se llama 50 sombras en el momento en que salió. Ok. Pero le dije a mi mamá que me lo tenía que comprar porque me lo mandaron a leer en literatura y luego ella estaba viendo CNN y yo leyendo el libro en frente de ella y salió una noticia de que era la novela más erótica del momento. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Dios! Venimos a un tema que me encanta. Vida amorosa. Este tema de vida me encanta. El público empieza así. Ahí sí se conecta a todo el mundo, ¿no? Vamos a arrancar primero con cantidad. Cantidades. ¿Cuánto? ¿Se hizo silencio todo el todo? Sí, marica. Este tema es interesante. Te va a inventar todo el mundo en silencio. ¿Cuántos novios ha tenido la Gis? Bueno, yo soy una chica enamoradiza. O sea, tienes que tenido dos ni tres porque desde que no me dejaban tener novio tenía. Pero novio, novio, novio. Presentado en la casa, pues. Ok, dos. Espérate, espérate. O sea, solo has presentado dos novios. O sea, que el resto, ¿qué? No, baila. El resto fue como el arrocito en bajo. El mozo. El mozo. Listo. Dos novios presentados. El primero, ¿cuál fue? El primero fue uno de la universidad que ahí fue como la primera vez que me dejaron tener novio. Y mi mamá como que lo toleraba. Como que, bueno. Como que ahí fue. Presentémoslo a la casa, pues. Llévemoslo. Listo. ¿Podemos nombrarlo? ¿Saludito al mano? ¿Saludamos? Sí, sí, un saludo. Gracias por los cachos que me metiste. Ay, hijo de mano, ya no del nombre. Listo. Hablemos del segundo. Mi querido Juancho. Juancho, ¿tú sabes? Juancho, tú sabes que eres de los míos. No va a pensar mal, pero de córner es de córner y nos toca trabajar. Total. Estoy trabajando. ¿Cómo fue el tema de conquista? Primero arranquemos. ¿Cómo se cuadraron? ¿Cómo fue la historia desde ahí? Es una historia demasiado larga, pero interesante. Porque éramos mejores amigos, creo que sabes, ¿no? Trabajaban, sí, en la entrevista de Juancho. Ah, bueno. ¿Tú supiste que yo le hice una broma a Juancho? Sí, sí. En la entrevista de Juancho le digo, bienvenida a GZ, y Juancho voltó a mirar. Ahí van a buscar el pedazo de la entrevista para que vean la broma. Me dicen acá por apuntador, ¿usted terminó entonces con GZ bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Usted se puede ver con GZ como si nada? Sí, tranquilo. Porque tenemos una sorpresa en este momento a continuación. ¡No! Quiero que pase, por favor. Bueno, ¿te acuerdas que te dije que me propusieron? ¿Se dice propusieron? Sí. ¿Me propusieron? Sí, me propusieron. Me propus... Listo. ¿Me propuso? En plural, me propusieron. ¿A cuánto? ¿Varios? ¿Varios? Él y Felipe, que era mi manager de ese entonces, me dijeron para ir a vivir a Barranquilla. ¿De acuerdo? Entonces yo empecé a vivir con ellos dos como mejores amigos. Y luego me operé la nariz y de repente ya Juancho y yo nos gustábamos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! O sea que ahí hubo un feeling. Sí, porque él me fue a cuidar a la operación a Bogotá y ahí como que encerrado, yo no sé, en un momento se le chispoteó y me dijo que tal vez se estaba sintiendo cosas por mí y yo no entendí muy bien al principio. Al final tampoco entendí. Ok. Se cuadró, ahí fue donde se cuadró pues con el mano. No, ahí empezamos a andar, pero todo muy clandestino. O sea, parchar. Como a ver qué ha pasado. O sea, lo volviste a Rosita y Majo, que llaman. No, pues exacto, pero es que yo al principio me negué, luego dije que sí, luego que no, luego que sí, luego que no, luego dije no, 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 ya. Está bien porque ya sentía que se había perdido la amistad y dije bueno, vamos a intentarlo. Igual eran mejores amigos, solo faltaba la de Besito o la Tau, el Liz. Sí, exacto. ¿Terminaron en buenos términos? ¿Hay buenos términos? Yo creo que sí los he visto en varios eventos juntos y sin problema. Sí, 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 se terminó la relación pero ya no había amistad como antes, pues. No, ya no es como antes y no siento que pueda volver a ser tan pronto como antes. Si es que en algún momento se pueda dar, puede que sí, pero así como antes, antes éramos puña y mugre, Mario, o sea, no nos separábamos. Yo quiero saber algo, la verdad, todo el mundo lo quiere saber. ¿Hubo o no hubo cacho? La verdad. No, no, no. No hubo cacho. ¿Ya? ¿Tranquilo? ¿La cámara, tranquila? Perfecto. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué termina la relación con Juancho? Bueno, yo siempre... Pero yo siento que de tantas cosas que vivimos de ser novios, luego terminar, luego volver y luego estar a punto de casarnos, yo siento que en ese tema ya puedo hablar personalmente porque al principio no entendía por qué se había terminado y creía que era por ciertas cosas pero no era así. O sea, yo no conocía a Dios y hablo de que sabía quién era Dios pero no lo conocía en mi vida como tal, hacía muchas cosas en ese momento que tal vez no le agradaban mucho a Dios y sentía que no estaba lista para concebir un matrimonio. Ok. Si en algún momento Cosas de la vida da una vuelta, te pega en el palo y se devuelve, el man llega a, no sé, como a intentar nuevamente contigo algo, ¿tú qué dirías? Si no fue una infidelidad, si fue algo, ¿qué tal que el man se convierte al cristianismo? Imagínate un Juancho cristiano, ahí está el Juancho cristiano, ¿no? Bueno, yo siento que no es que yo te diga que ahora mismo él vuelve y yo te voy a decir sí, volvemos porque la verdad no sé cuándo vaya a pasar eso y mi versión de ese momento que cosas quieras. Años, dile años, dile años. Bueno, no puedo hablar del futuro pero siento que si cumplimos los dos con todos los requisitos y se tiene que dar ante los ojos de Dios, está bien, ya, pero ahora mismo yo siento que no. No me esperaba eso. ¿Cómo hacen con los eventos cuando les toca verse en eventos? ¿Cómo es la vaina? ¿Se saludan? ¿No se saludan? ¿Cómo es la...? ¿Cómo es la...? No, increíble. O sea, de hecho, yo ahora que estuve en el evento de Adriancho me saludé con él, me pareció increíble. Sé que está en eso de cumplir sus sueños como artista. Eso me alegra un montón porque son cosas que él y yo hablamos cuando estábamos juntos de que él quería hacer eso y que lo esté llevando a cabo para mí es admirable. Se lo aplaudo, está increíble. No hay ninguna parte de rencor en mi corazón, de verdad, yo siento que Dios me ha ayudado a sanar todas las heridas que de pronto, no solo con él, sino que he tenido en mi vida y yo creo que él también piensa lo mismo. Creo que está muy feliz de todo lo que estoy haciendo en redes. Sí, o sea... Yo siento que, no sé, yo creo que esta vaina tiene puntos suspensivos. Dejemos el tema ahí. Le tengo, miren esta belleza. Acá en Nómadas, este cóctel se llama Frida y Calo. ¡Ay, tiene mora! Perdón, perdón. Tómalo, hágale pues. Brindis. Es un cóctel que dice que hacen volver a las relaciones, es una vaina así fuerte. No sé, me explicaban internamente que si usted se lo toma vuelve con algo así. Oye, agradecimiento a la gente de Nómadas, de verdad que es delicioso esta vuelta. Esto está buenísimo. Por Dios, muy rico. Puta, qué rico, ¿eh? Hablemos de cómo sacas temas, te inspiras en un... te mandan el tema, ves a una pareja, te cuentan el chisme, ¿cómo te paras a hablar de un tema? Bueno, yo siento que mi mente 24-7 está pensando en contenido y no es que de pronto yo escuche algo y enseguida diga esto es un video, pero es como que me mandan una señal divina y yo estoy segura que Dios y me dice oye, eso puede ser... eso puede ser una idea ganadora. Luego de eso, yo escribo el guión y veo de qué manera puedo meter un tema, si es gracioso, si es entretenido, si es un tema serio y siento que la comunicación asertiva en todo esto me ha ayudado demasiado porque me esfuerzo completamente en que lo que diga sea entendido de manera correcta. Momentos críticos de la Gis. Que tú digas pues pucha, este momento fue triste, este momento fue un momento pesado, un momento que te acuerdas que hayas tenido fuerte. Bueno, la verdad yo siento que el momento que hizo un antes y un después en la Gis era cuando estaba en todo mi glow up que salí de pandemia con más de 400 mil seguidores encima, o sea, ya tenía 200 mil antes de pandemia, cuando salí tenía 600 mil aproximadamente y fue como en dos meses y cuando me fui a vivir a Barranquilla me volví loca, ahí no conocí a Dios, me enloquecí, quise probar todo, quise ser niña de fiestas, ya no hacía contenido, me preocupaba solo por salir, por cambiar mi apariencia y todo el mundo de pronto no pensaba que tal vez me pasara algo pero sí muchos me escribían al DM diciéndome, Gis, no eres la misma, ¿qué está pasando? Empecé, en vez de subir seguidores, bajar, eso nunca me había pasado, entonces siento que fue un momento en el que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, si sigues por este camino no vas a encontrar nada, entonces ahí empecé a ir a terapia, conocí la terapia, la verdad no tenía idea que eso podía existir, entré en talleres de amor propio y conocí a mis psicólogas, me hicieron, existen talleres de amor propio niñas, vaya, es más, me encanta el tema, me encanta el tema, ¿por qué no lo contaste? 5 cosas que no sé de la Gis, eso estaba también para 5 cosas que no sé de la Gis, sí, es verdad, pero va, la 500 mil le decían, ojo, este dato, este dato, ¿por qué la 500 mil? cuéntanos, porque cada vez que salía mi mamá se gastaba en mí al menos 500 mil pesos, ¿qué, qué? ¿Qué tan fanática eres a los perros? ¿Cómo es esa vaina que tienes perros por todo lado? ¿Viene de familia de antes o quisiste hace rato tener perros? No, ¿sabes qué? Yo siento que eso no sé ni de dónde porque mi mamá cuando era chiquita nunca me quiso comprar perro, o sea, ella me compró mi primer perro porque le rogué y le dije, por favor, quiero una mascota y me dijo, bueno, un loro y cuando fui a la veterinaria a la convencí me compró un perro. Va al primero, ¿no? Va al primero. Actualmente, ¿cuántos perros tienes? Bueno, desde ahí ella empezó a adoptar. Ok, ¿tú adoptas? Y no, ella. Ok, tú me vas. Ella empezó a tener amor por los perros. Sí, o sea, ella no quería porque no quería el compromiso y luego de un momento a otro teníamos cinco, seis, siete perros en la casa. No jodas. Y ahora tengo tres perros. Tres perros. Alma, Ángel y Cielo. Tienen hasta cuenta de Instagram. Sí. Los Frenchies. Arroba los Frenchies. Si yo pregunté momento malo, momento triste, momento doloroso, quiero preguntar cuál es el mejor momento en la vida de Gise y que tú digas, pucha, men, este fue mi mejor momento. Pandemia. Pandemia, va. No, no, igual sabemos que hay gente que le tocó pesado en la pandemia. es verdad, lo siento, de verdad. No, total, y sabemos, pero también hay gente que brilló en pandemia. Muéstrate cuál fue el momento. Bueno, yo siento que allí conecté más con mi comunidad, tanto en lo laboral, conecté más con mi familia, conecté más conmigo como mujer y siento que fue amazing porque me levantaba todos los días a hacer lo que me gusta, o sea, grabar, tenía muchas ideas, era una niña feliz, iluminosa, increíble y amo esa parte de mí, o sea, amo esa versión de Gise, es como... Que te dio un broto después de la cirugía, que eso se complicó, que mejor dicho, la cogió solita acá viviendo en Barranquilla. Primero, ¿cómo carajos te operaste? Empecemos a chinosear. ¿Satisfecha con el tamaño nuevo? Está amazing, las amo, cada día las amo más, mis Catalina Santana, así les puse. ¿En ese momento fue que te dio lo de la alergia? Sí, ¿pero qué pasó? O sea, yo me asusté porque pensé, lo primero que pensé fue, me dio alergia a la prótesis. Pucha. Tipo, si ya me toca sacármela, yo no sé, voy a crear un only fan y muestro las tetas antes de sacarme esta vaina. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? O sea, y ahí andaba al extremo de si me tocaba sacármela, porque es que yo sentía como que ya tan pronto, ni las he lucido, o sea, ni se han curado. No, pero lo más importante era mi salud total. si me tocaba sacármela, me la sacaba. El mozo, ¿ya el mozo se ha filtrado en alguna parte el mozo ya? O sea, es decir, ¿usted ha subido contenido sin que nosotros nos demos cuenta del mozo en sus redes? Sí. ¿Y la gente se lo ha pillado o todavía no? No, sí, de hecho ya me tomaron foto comiendo en lugares, o sea, tipo estas páginas de chismes que existen ahora. Rechismes, yo no sé qué más. hay demasiada podida. De Corner TV a veces también es chismoso. Pero yo te quiero contar en exclusiva la verdad del mozo. Muente la verdad. Resulta que el mozo principalmente fue una estrategia de marketing que yo creé para operarme los senos. Yo dije, necesito inventar que alguien me pagó esta huevonada para así aumentar el rating del doctor y que sea algo perfecto. Pero realmente mi mozo, yo decía, mi mejor amiga que trabaja conmigo, yo, mana, mi mozo es Dios. O sea, Dios me ayudó a crear esta estrategia que es para también ayudarle a la persona que me está operando que es el doctor Álvaro Flores. Un saludo. Métale la coa, igual yo no me puedo mentir. Gracias, policía, lo vamos a buscar para que por favor. Y bueno, principalmente era él, Dios, y luego sí apareció alguien entonces como que... Sin querer queriendo con el mozo. Como que lo atraje. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Confiéseme algo, ¿qué tan cierto es que el man estaba actuando como mozo con las manos, con lo que sea y terminó después como pareja? No, no, sino que yo misma empezaba con las manos de mis amigos, yo préstame tu mano para tomarme una foto y yo recalcaba como que no, el mozo me sacó pero realmente eran amigos. Ajá. Ahí todavía no existía. O sea, yo dije que no quería una relación de redes porque ya he tenido experiencia y sentí que no funcionó. sí, total, total. Entonces quería una relación en su mayor cantidad privada pero sin esconderme. No, 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 va a llegar un momento con que ya estés más estable, más normal, más relajada en que probablemente aparezca mi querido... Ay, ¿qué dijeron? Venga, venga, esa estuvo buenísima. Sí, ¿verdad? Mira su cara de que me encanta el chisme. Me encanta, me encanta la bomba que me acaba de botar ese dato. Listo, terminemos con algo. Miren lo que me acaban de entrar por acá. Dios mío. Está muy caliente esta vuelta. No, no, no. Vea esta belleza. Le mandaron por acá y quiero mandarle... Me mandaron acá. Antes de cerrar de Corner TV llegó esta información por acá. ¿Proyectos nuevos que se vienen? Ay, yo quiero hablar de un proyecto que es mi bebé. Ya voy a sacar mi emprendimiento de la mano de Dios. No puedo decir todavía de qué es pero voy a decir el nombre. Puntica, puntica. Se llama Self. 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 Puntica de algo. A ver, ¿en qué nos va a servir? No cuente qué es. Bueno, siento que se van a identificar mucho. Y van a recordar cosas de la Jice que todos han amado. Y siento que también va a ser creada con un propósito divino de aprender a bailar, de sentirse bien con nosotras mismas, de vestir cómodas y tranquilas. Entonces, ahí dejo eso pero ya está pronto a salir. Estoy feliz. Bueno, seguimos. Mi querida Jice, ya termino. Jice. Ah, bueno. Eso es importante. Tres preguntas con las que cierro de Corner TV. La primera, ¿qué le diría la Jice de hoy a la Jice del colegio? Bueno, yo siento que lo estás haciendo increíble. No hagas cosas para que te acepten porque tal como eres, eres perfecta ante los ojos de Dios. Te amo, puedes con todo y vas a llegar demasiado lejos porque tienes una esencia que te caracteriza. Ese verga es mi ídolo a la verga. Esta también me encanta hacerla porque la gente tiene que confrontar cositas. ¿Qué saca de mal genio a la Jice? Dios mío, que no haya comida para mis perras o cargo con mis perras. O sea, que, ay, Jice, pisamos sin querer la perrita. Me va algo. La patica. Ay, la patica. O sea, ese tema de los perros es algo que hasta he aprendido a sobrellevar porque hay amos de perritos que no tienen que ser exactamente como soy yo. O sea, yo soy demasiado obsesiva que ya lo he calmado. Yo le digo canijo a mi perro, son como un hijo más. Ajá, exacto, pero no todos son así. Hay gente que no se obsesiona tanto con ese tema. Es la mascota. Exacto. Y no está mal con tal de que lo respeten y tengan todo, pero, o sea, ya eso lo he sabido llevar. Eso me saca de mal genio. Mensaje, con eso termino. Mensaje que le dirías a los creadores de contenido que día a día le están dando, juepucha, que le van a, pero aún no revienta nada, pero aún no crece, pero el cantante que aún nada, que despega, que le falta el peso para el centavo. ¿Qué le dirías tú a la gente que ve? Bueno, que no le bajen. En verdad, yo siento que creer en uno es lo más poderoso que Dios nos ha regalado y uno no sabe qué va a pegar. Tipo, sigue, sigue, si te dan una idea, escríbela, llévala a cabo, haz la realidad que cualquier cosa puede pasar. Señoras y señores de Corner TV, pórtese mal para que le vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. 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 Chao.